¡Para acá, camera boy! Voy a apretar el gerundio. ¡Para acá! Sí, bueno, voy a hacer mercadotecnia. Hola, Lory, ¿cómo estás? Fíjate que te tengo un super trabajo. Una llamada cambiaría sus vidas para siempre. ¡Ya venía madre! En una oficina donde reina el caos, el peligro y la muerte. ¡El Israel está muerto! ¡Pero Salazar, ¿dónde estás? ¡Pero Salazar, te estamos buscando para hacer un trabajo! ¡Pero Salazar! Pero si ya tenemos siete días trabajando en el proyecto, no hemos dormido ni comido, ¿cómo podemos hacerle para terminar? Escúchame bien, idiota. Ustedes van a trabajar el tiempo que sea necesario. ¡No me importa que se mueran! ¡La computadora se comió al Sergio! ¡Se me tiraron a... ¡No, no! Tengo un sueño de verlo trabajar algún día. Sus peores enemigos eran quien menos se imaginaban. ¡Ahora sí me los voy a chingar! El video más cabrón del mundo. ¡Ahora sí me los voy a chingar! ¡Ahora sí me los voy a chingar! ¡Ahora sí me los voy a chingar! ¡Pero saludo! CC por Antarctica Films Argentina